¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Es hoy una mejor persona y una profesional porque alguien estuvo ahí para hacer eso posible. Sostenibilidad ambiental. Es un llamado a que vivan en una tierra sostenible. Para rodearnos un poco de esta bella naturaleza que nos ofrece nuestro territorio. Innovación. Este es un robot creado para mí, parámetros físico-químicos del suelo. Los paneles solares se colocan en los tejados, nosotros decidimos colocarlo en un jardín. Emprendimiento. El 90% de nuestro equipo de trabajo es talento Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. En esta emisión de El Campus TV tenemos excelentes noticias, ya que luego de que el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Magdalena recibiera la visita de verificación a los estándares de calidad en la que obtuvo un 93.8% de cumplimiento por parte del Laboratorio de Salud Pública Departamental, el INS expidió el acta de inicio para operar como laboratorio colaborador autorizado de diagnóstico molecular del COVID-19. Diferentes representantes de los entes departamentales y distritales reconocieron la gestión de la universidad en la consecución de esta pertinente herramienta de investigación. Histórico para la institución dar este salto. No ha sido fácil, dado la limitación de recursos que tenemos, pero hemos hecho un gran esfuerzo y todo el equipo humano y técnico, tanto de la universidad como de salud departamental, hemos puesto todo nuestro empeño para generar este primer paso. El anuncio de la aprobación del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Magdalena para realizar pruebas de COVID-19 ha despertado entre funcionarios de la salud pública del departamento reacciones positivas debido a la importancia de contar con un centro autorizado para el diagnóstico del nuevo virus. Excelente noticia para Santa Marta y el Magdalena. Esto nos va a permitir actuar mucho más rápido frente a la atención de la ciudadanía que en algún momento esté afectada o sospechosa de tener el contagio del COVID-19. Esto va a permitir que mostremos una mucha más rápida acción y gestión de la atención en salud del COVID-19 en el distrito de Santa Marta. Para las autoridades sanitarias del Magdalena, la adecuación y habilitación otorgada por el Instituto Nacional de Salud al Laboratorio de Biología Molecular de la Alma Mater es un acierto que brinda un aporte fundamental en la detección temprana de casos sospechosos de coronavirus. Hoy se recibe el aval porque tienen un cumplimiento de 93.8% en los estándares de calidad, lo que quiere decir que el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Magdalena está en capacidad de realizar las pruebas para todo el departamento. Nosotros venimos a aplicar los estándares de calidad por la resolución 16-19 de 2015 del Ministerio de Salud. El Instituto Nacional de Salud nos pide a nosotros que hagamos la revisión al Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Magdalena. Aplicamos los estándares de calidad y encontramos que la universidad se encuentra fortalecida en la parte de infraestructura. Es importante destacar que la universidad cuenta con un grupo interdisciplinario de docentes, epidemiólogos, especialistas, microbiólogos, genetistas y doctores en medicina tropical que se encargarán de monitorear el avance de los casos y también focalizarlos en el departamento. Esta acta de inicio para la toma de pruebas es una oportunidad inmensa que se abre para la región, pues ya no se tendrán que enviar las muestras a la ciudad de Barranquilla y Bogotá para determinar los casos positivos, sino que desde el seno de la Universidad del Magdalena se generará de manera inmediata el diagnóstico. A continuación conoceremos cómo se llevarán a cabo las dinámicas de realización de pruebas y análisis de las mismas y cómo, posterior a la pandemia, esto será un espacio para la investigación y la innovación. Mi nombre es Gilberto Orozco Verdugo Junior, soy biólogo de profesión, tengo una maestría en ecología y biodiversidad y actualmente soy candidato a doctor en ciencias marinas. El programa de medicina y el programa de biología tienen un rol fundamental en esto de la detección del COVID. Muchos docentes del programa de medicina, muchos docentes del programa de biología, estamos volcados en la participación en el laboratorio y somos, digamos, de parte activa del proceso de detección. En este escenario también los investigadores, docentes y estudiantes de nuestra universidad pueden desarrollar investigaciones que buscan la mejora genética en el sector agropecuario, agrícola, pescuario, pesquero y acuícola. También es la oportunidad para que nuestros estudiantes de pregrado y posgrado desarrollen sus trabajos de grado en el área, por ejemplo, de la biomedicina, en el área de la conservación de la biodiversidad. La Universidad del Magdalena está dando soluciones reales a esta problemática social. Entonces, mi mensaje a la sociedad es que sigan creyendo en la Universidad del Magdalena. Por eso, yo soy Unimagdalena y me sigo educando. Estudiantes, ustedes son el motor que mantiene en movimiento esta alma mater. Detrás de cada acción y cada iniciativa está el propósito de enriquecer su trasegar académico y ofrecerles calidad en cada espacio. Es por ello que cada palabra de agradecimiento es el mejor reconocimiento a las distintas. gestiones institucionales. Veamos la opinión de estudiantes de los programas de medicina y biología quienes destacan la labor de la institución en la consecución de este histórico logro. Con la confirmación de más de 12.000 casos de coronavirus en Colombia y el creciente número en la ciudad de Santa Marta y el departamento, el Laboratorio de Biología Molecular de la institución se convierte en una herramienta vital para el oportuno diagnóstico del virus del COVID-19, pero también será una herramienta invaluable en el desarrollo académico de los estudiantes de programas como biología y medicina. Me siento muy orgullosa de la manera en que la Universidad del Magdalena está contribuyendo en esta crisis generada por la pandemia. Gracias a la gestión de nuestro rector Pablo Vera, hoy contamos con un laboratorio de biología molecular al servicio de la comunidad, con una infraestructura y equipos y profesionales altamente calificados para la realización de la prueba del COVID-19. Y esto va a beneficiar a la salud en el departamento del Magdalena. Sin embargo, este laboratorio no sólo va a servir para esto, después de que suceda o pase todo este tiempo de pandemia y toda la razón del COVID-19, este quedará allí en el plantel y va a funcionar tanto para la parte académica como para la parte investigativa y los estudiantes son los más beneficiados en esto. Los futuros profesionales tendrán todas las herramientas para estudiar no sólo el nuevo SARS-CoV-2, sino también otros patógenos que afectan la salud humana y animal, desarrollar investigaciones que buscan la mejora genética en el sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero, entre otras líneas de investigación. Como estudiantes que somos del área de la salud, el laboratorio de biología molecular va a ser un factor muy importante para nuestro desarrollo estudiantil y nuestro crecimiento profesional, porque nos va a permitir realizar nuevos proyectos y nuevas investigaciones que no solamente se van a desarrollar a nivel nacional, sino que podemos pensar a gran escala a nivel internacional. De esta forma, podernos destacar como una universidad que su pilar fundamental es la investigación. En este momento, el laboratorio de biología molecular cuenta con ese aval para poder realizar las pruebas del coronavirus, sabiendo todas las circunstancias en las que estamos pasando. Me parece algo tan incluyente e innovador. Además, podemos utilizar este laboratorio en un futuro para investigaciones en pro de la educación. Cabe destacar que este logro es el resultado de un trabajo institucional motivado por el objetivo de hacer frente a una contingencia que ha afectado la vida de miles de personas alrededor del mundo, pero también con el propósito de disponer un espacio totalmente equipado a los futuros biólogos y médicos destacadas a estudios superiores. Con la expedición por parte del Instituto Nacional de Salud del acta de inicio para operar como laboratorio colaborador autorizado de diagnóstico molecular del nuevo SARS-CoV, llegaron al campus universitario las primeras pruebas para el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Magdalena, en aras de ser procesadas y determinar los casos positivos. Los invitamos a ser testigos de este histórico momento. Nosotros recepcionamos del Laboratorio Departamental de Salud del Magdalena una cava que contiene las muestras con todos los requisitos para el transporte de muestras potencialmente peligrosas y las recepcionamos a través de esta ventanilla y la información en una tabla de resumen con el número de las muestras que nos están remitiendo. Luego, Donardo, trabajo entre las directivas de la institución Entes de Salud Departamental y el Instituto Nacional de Salud, han llegado a las primeras pruebas para diagnóstico de COVID-19 que serán procesadas en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Magdalena, en aras de determinar los casos positivos. Posterior a eso, procedemos a realizar la extracción de ácidos nucleicos, que la realizamos en otra área totalmente diferente a la de ese embalaje, y dentro de una cabina de bioseguridad, BLS2, vamos a realizar el proceso de extracción de ARN del virus o de lo que contenga la muestra. El equipo encargado de la institución recepcionó las pruebas por parte del Laboratorio de Salud Pública Departamental, las cuales llegaron al campus universitario almacenadas de acuerdo a todos los requisitos para el transporte de muestras con material potencialmente peligroso. En el área PCR vamos a realizar la mezcla de los reactivos que se necesitan para realizar el PCR en tiempo real para la prueba, y en el área de post-PCR se hace el servido del ARN extraído o el ácido nucleico extraído de las muestras, y se hace el corrido en el termociclador de PCR en tiempo real para obtener los resultados de sus análisis. Como institución, el reto es lograr que la operación de laboratorio sea sostenible en el tiempo, puesto que se ha hecho una inversión inicial con recursos propios para adquirir reactivos, material de bioseguridad y kits de extracción de ARN y PCR que permitan procesar 300 muestras, por lo cual la Alma Mater necesitará del concurso de otras entidades públicas y privadas que se sumen a este esfuerzo de asumir la realización de las pruebas diagnósticas de pacientes con sospechas del COVID-19. Tenemos más o menos entre 6-8 horas cada grupo de muestras, y para las 30 muestras que vamos a procesar diariamente, estaríamos entregando los resultados al final de la tarde, el día siguiente, en el que se recepcionan las muestras aquí en el laboratorio. Vamos a una corta pausa institucional y al retornar les contaremos cómo avanzó la última sesión del Consejo Superior de la Universidad que se llevó a cabo de manera virtual. Conocerán además iniciativas como el consultorio empresarial y contable NAF y la forma en la que Unimagdalena Radio se ha convertido en una plataforma alternativa de información y educación en tiempos del COVID-19. Ya regresamos. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Durante sección virtual del Consejo Superior, el doctor Pablo Vera Salazar presentó escenarios financieros en los que se disminuirán gastos de funcionamiento y serán fuertes recortes a la inversión buscando avanzar a la gratuidad de la matrícula de los estudiantes en el periodo académico 2022. Si bien el objetivo es lograr la gratuidad de todos los estudiantes de esta Casa de Estudios Superiores, se les dará prioridad a los de mayor condición de vulnerabilidad. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, desde la presidencia del máximo organismo universitario, se sumó a la propuesta. Veamos. La Universidad del Magdalena llevó a cabo una sesión virtual del Consejo Superior, durante la que el rector Pablo Vera Salazar presentó escenarios financieros en los cuales la universidad sacrificaría parte de su inversión para cubrir el pago de matrículas de estudiantes en condición de vulnerabilidad, propuesta a la que se sumó el gobernador del departamento, Carlos Caicedo Omar. Estuvimos escuchando la presentación del señor rector sobre todas las actividades que se han desarrollado en torno a la academia. Han sido las medidas más adecuadas a esas necesidades y esos requerimientos de nuestros estudiantes. La reducción del gasto ha sido muy significativa, además del plan de austeridad que presentó, para buscar medidas y alternativas que garanticen una matrícula más asequible para esas personas vulnerables. En ese sentido, la alma mater haría un recorte de inversión de más de 9.500 millones de pesos y reducción en gastos, entre los que se destacan tiquetes aéreos, servicios de vigilancia y aseo, energía eléctrica, entre otros. Por su parte, la gobernación departamental aportaría 3.500 millones de pesos. Sin embargo, vale la pena aclarar que estos recursos anunciados resultan insuficientes para alcanzar la gratuidad plena de la institución. Es así que el Pleno de Consejeros se vio motivado a solicitar al Distrito de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena su contribución a este propósito. Estas medidas que se han tomado son medidas muy asertivas, donde la universidad se ha reinventado muchas acciones para beneficiar especialmente a los estudiantes, aquellos de bajos recursos. Las decisiones y los reglamentos que se han tomado acerca de las nuevas circunstancias que están dándose por esta epidemia que obliga a la virtualidad y a unos esquemas de formación y de educación y de evaluación diferentes. Entonces, se le dieron facultades al Consejo Académico para que flexibilice y normatice todo esto. La Universidad Magdalena lo que está haciendo es adaptarse a las circunstancias estas de la epidemia y del aislamiento, garantizándole calidad a los estudiantes de nuestra universidad. Durante la sesión fueron exaltados el compromiso de la Alma Mater con el territorio al adecuar con recursos propios el laboratorio para diagnóstico del COVID-19, así como el liderazgo para prever los escenarios del segundo semestre, cuyo objetivo es lograr que los estudiantes que no tengan capacidad de pago no tengan impedimento para matricularse. Por continuar prestando servicios durante el confinamiento, el Ministerio de Justicia exaltó la labor del consultorio jurídico y Centro de Conciliación de Unimactalena. La cartera ministerial reconoció a la Alma Mater por ser una de las pocas universidades públicas en la región norte del país que mantiene el desarrollo de sus procesos pese a la cuarentena nacional, ya que ha implementado diversas estrategias digitales para seguir luchando por el cumplimiento de los derechos humanos. Como una muestra más de resiliencia ante la adversidad, el consultorio jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena ha continuado prestando sus servicios de asesoría y asistencia a sus usuarios a través de diferentes herramientas de la información y la comunicación, acciones que recibieron un reconocimiento por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho Nacional. Hoy quiero hacer un reconocimiento especial a la Universidad de Magdalena, su Facultad de Derecho y en especial a su consultorio jurídico, porque han sido unos aliados estratégicos para el Ministerio de Justicia y del Derecho y mucho más en el marco de la emergencia del COVID-19. ¿Por qué? Porque desde ya hace un buen tiempo hacen parte de nuestra red Tejiendo Justicia, que agrupa a 117 universidades a nivel nacional, que a través de sus consultorios jurídicos nos apoyan en el acceso a la asesoría jurídica de personas en situación de vulnerabilidad, la posibilidad de que los centros de conciliación continúen prestando sus servicios de manera virtual, el consultorio jurídico y el centro de conciliación de dicho consultorio de la Universidad Magdalena está a la vanguardia. La labor del consultorio jurídico y centro de conciliación del programa de Derecho de la Universidad Magdalena ha sido saltado recientemente por la Dirección de Mecanismos Alternativos y Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, en la cual han felicitado y resaltado las distintas estrategias que viene utilizando la Universidad Magdalena para seguir prestando el servicio en el consultorio jurídico centro de conciliación a través de las audiencias simuladas y las audiencias virtuales. Es decir, que los estudiantes que están en formación, que están en la práctica del centro de conciliación siguen desarrollando sus actividades a través de audiencias y casos hipotéticos. A la fecha hemos recepcionado un total de 62 consultas radicadas por los usuarios y por miembros de la comunidad universitaria. De estas 62 consultas, 29 corresponden al área de Derecho Laboral, 24 al área de Derecho Público, 4 al área de Derecho a Familia y 4 al área de Derecho Civil. Las acciones constitucionales y jurídicas que de estas consultas se han desprendido han sido radicadas en los correos electrónicos habilitados por el Consejo Superior de la Judicatura a través de las diferentes direcciones excepcionales de administración judicial en el país. El consultorio jurídico y centro de conciliación, al igual que otras dependencias del alma mater, se ha apoyado con herramientas digitales como audiencias virtuales y simuladas, con el fin de que los estudiantes sigan adelante con su formación académica en el marco del estado de emergencia a nivel mundial. El centro de conciliación sigue prestando sus servicios a la comunidad, con la realización de tres audiencias 100% virtuales en tiempo real. Con los estudiantes de consultorio se han venido implementando audiencias simuladas, las cuales garantizan a estos la formación como conciliadores. Esto ha generado que la división de mecanismos alternativos de resolución de conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho nos haga un reconocimiento y una exaltación por ser la primera universidad de las 126 adscritas en poder formular, diligenciar y adelantar audiencias virtuales y audiencias simuladas. A través de esta modalidad, UNI Magdalena continúa fortaleciendo el aprendizaje teórico práctico en la comunidad estudiantil, aspectos claves en el marco del proceso de autoevaluación con fines de renovación de acreditación institucional por alta calidad que atraviesa la alma mater. La Universidad del Magdalena ha puesto en marcha el consultorio empresarial y contable NAF, una iniciativa que pone a disposición de todos los magdalenenses un paquete de servicios orientados a la asesoría contable y tributaria especializada de forma gratuita. Durante la cuarentena será virtual y luego abrirá sus puertas de forma presencial. Entre los servicios que prestará el consultorio empresarial y contable estará la inscripción, actualización y cancelación del registro único tributario, actividades económicas y responsabilidades, sucesiones líquidas, servicios en línea del portal DIAN, entre otros. Conozcamos las mentes detrás de este pertinente servicio. Hola, mi nombre es Lisa Orit, soy estudiante de noveno semestre del programa de contaduría pública. El consultorio empresarial y contable NAF, en convenio con la DIAN, nos va a traer muchos beneficios, puesto que es una experiencia única que se nos está brindando, donde vamos a poder poner en práctica cada uno de los conocimientos adquiridos a lo largo de la empresa. Los beneficios que le trae a los colombianos y en especial a los magdalenenses con la puesta en marcha de este consultorio empresarial y contable son los siguientes, la capacitación que se les brinda a los estudiantes en el área tributaria y segundo, pues la DIAN también dentro de su programa de gobierno podrá dar a conocer las normas tributarias a los contribuyentes para que estos puedan contribuir de mejor manera con las cargas del Estado. Con la puesta en marcha de este consultorio empresarial y contable NAF, la Universidad Magdalena honra el compromiso de contribuir al desarrollo del tejido empresarial magdalenense a través de una alianza Universidad-Estado. Asimismo, estamos encontrando el compromiso de nuestros estudiantes y graduados que de vieja data nos venían pidiendo esta iniciativa. En momentos en los cuales, si bien la agenda de la salud y de la situación del COVID colma todos los titulares, hay que entender que esto tiene que pasar y que tenemos que estar en capacidad de reactivar el aparato productivo. Así que el trabajo que podamos hacer conjuntamente entre las instituciones del Estado para apoyar a las empresas, para apoyar a los emprendedores, para tratar de salir y recuperar la dinámica económica, sea un programa que se siga posicionando, pero sobre todo que nos ayuda a generar dinámicas creativas y propositivas para reactivar el tejido empresarial y económico. Amigos, en tiempos de crisis la creatividad se convierte en nuestro mejor aliado. Es así que a través de la iniciativa Aprende con Unimagdalena Radio, nuestra emisora institucional se ha convertido en una nueva alternativa para continuar clases en el hogar. Entre los contenidos que innova la emisora institucional se encuentran sesiones virtuales académicas, conversatorios, entrevistas, podcasts, información relacionada con el COVID-19 y rutas para avanzar en medio de la pandemia. Hola, ¿qué tal oyentes de Unimagdalena Radio? A través de los 91.9 FM Estéreo. Estamos iniciando un nuevo programa de rutas para avanzar. Este programa que estamos haciendo para todos ustedes a través de nuestra página de Facebook y de también Unimagdalena Radio en la FM. Este es un nuevo escenario de aprendizaje que nace como alternativa para continuar las clases desde casa. Es un proyecto idealizado por nuestro rector, Dr. Pablo Vera Salazar, que pretende aportar a la formación académica de los estudiantes que han manifestado tener problemas de conectividad. A través de la emisora se logra llegar no solamente al cerebro, sino que incluso al corazón. Y por eso creo que debemos repetir, celebrar e incentivar este tipo de herramientas para cumplir nuestro cometido de educar. Desde el confinamiento nacional, los procesos de formación se han convertido en un desafío para nuestros docentes. Es por ello que la institución ha puesto a disposición de todos ellos las ondas hercianas de Unimagdalena Radio para aportar de manera significativa a que los estudiantes puedan seguir recibiendo sus clases desde casa. La experiencia de editar clases por radio ha sido muy bonita y ello se debe a que estamos cumpliendo el cometido de la Universidad del Magdalena de ser más incluyente e innovadora. Y es que aceptamos el reto, pues fue una de las soluciones que ha dado nuestra Universidad a fin de cumplir nuestro servicio de brindar educación superior. No solamente a sus alumnos, sino que a través de la Unimagdalena Radio estamos llegando a mucho más gente, brindando la posibilidad de adquirir, a través de este medio de comunicación, la educación. Universidad del Magdalena Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arrobaunimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. En Vidad. Número 2 Número 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!